¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de LocuraCraft y estamos aquí en el maldito inferrón, inferrón y estamos cazando gas que como veis en el inventario ya tengo dos lagrimitas, vamos a comer, vamos a comer, tenemos dos lagrimitas, nos faltarían dos, sé que Manu tiene una en su casa, así que en el peor de los casos podría robarle esa y creo que está Titan conectado, vamos a ver si me hace caso, vamos a ver si me hace caso y le pido una lagrimita y la verdad es que hay muy pocos gas, demasiado pocos tío, no sé qué es lo que está pasando, supongo mi teoría es que se están generando demasiados bichos ¿Dónde está? Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde estás, pequeñinqui? Por aquí, es que creo que el puto sonido del gas se mete en mi puto cerebro macho porque no lo oigo, no logro hallarlo Vale, lo oigo por aquí encima Vale, entonces se supone que para encontrar más gas tengo que matar bichos Mira todos los bichos que hay allí Con permiso Perfecto Muy bien Ah, vale, que tengo la mierda hecha Vale Muy bien, cogemos cuarzo Vale, ¿y el gas? ¿Dónde coño está tío? Estamos en un punto de la serie en el que conseguir objetos de Minecraft es difícil y hay un mod que te permitía comprarlos Algunos estaréis viendo que me he cortado el pelo, mira que pelito tengo, cortito y una barba ahí súper perfilada estoy I am sexy And you know it A ver, vamos a ir Bueno, primero tengo que ir abajo Conozco mejor la casa de Manu que mi propia casa Ah, y os tengo que enseñar algo en la mía A ver No, no, era con acento, ¿puedo escribir con acento? Lo siento Manu Tú tienes muchas cosas Tú estás OP Vale, y ahora esto lo pone en entrada Perfecto Mírame Y se va La habéis visto, ¿no? Con la armadura de dragón No, ok, ok, ok Vale, vale, vale Vale, vale, vale O sea, ¿habéis visto cómo ha pasado olímpicamente mi mensaje? Pues hemos visto conectado y volando, ¿no? Vale, vale mes O sea Mes me está haciendo el vacío, chicos Así que quiero que todos vayáis Vayáis al último vídeo de LocuraCraft Y decirle de mi parte, mala persona Decirle, ponerle tal cual ¿Por qué eres tan malo con Vito? Él te quiere ¿Sabéis? Ponerle todos eso Todos En el último, o sea Entrar ahora mismo al canal de MeshGamer Si no sabéis cuál es el canal Lo tendréis en la descripción Que siempre lo pongo Y ponerle el último capítulo de LocuraCraft Porque yo no puedo verlos Poner ¿Por qué eres tan malo con Vito? Él te quiere ¿Por qué eres tan malo con Vito? Coma Él te quiere Así A ver que... A ver si luego Luego me llaman Me avisa por Twitter Oye, ¿por qué me están diciendo esto? ¿No? Pues eso Y si alguien quiere Y si pregunta a él Pues decirle Decirle simplemente Pues eso Que no le contestas a los mensajes Es que creo que me ha visto ¿Qué coño? Bueno Normal que no haya librerías, tío Vale, vamos a ir a esa casa Que sé dónde está La entrada Que lo encontramos De Chilipa Pon, 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 pon Hasta aquí llega Y... Tareno a seguir Arboril Ambroso No sé Vamos a ver Yo pienso que esta persona Que no sé de quién coño es esta casa Sé que me lo habéis dicho en los comentarios Pero... Me queda igual Vale No Oh Esta es la textura de las camas que puse ¿Ves? Que chulas Es un... Una chica Zombie No, una chica golem de hierro ¿Ves? ¿Qué es lo que más le motiva A un aldeano Aparte de las esmeraldas? Pues... Pues las puertas Lógicamente ¿Y por qué le motiva las puertas? Porque puede generar... Porque puede generar... Porque puede generar zombies de hierro Pues una chica zombie de hierro, ¿no? Yo creo que no hay que explicar más Nieve... Nada... ¿Os imagináis? Fenrir... La espada de madera Dos eras en uno Contrapuño Calabasa macabra Examinadora Full goal impasible Vale... Digo... ¿Os imagináis que pone ahí... La que yo quiero? O sea... Es que... Vamos... Rompo cuello, tío Nada... Nada por aquí... Nada... Esto pasa en objetos normales... Solo tres diamantes... Sí... Pero tienes... Un gran detalle... Tío... Nada aquí... Buenas... Ahora la Titan... Ahora ya que Titan tampoco me hable... Y voy y le rompo el culo, tío... Literalmente... Nada... Vamos a ir por arriba... Yop... Porque aquí no era... Pero había una persona que tenía uno de esos cofres gigantescos... En la entrada... Pero no era esta casa, creo... No, esta casa no era... Vale... Ehm... ¿Será alguna de aquellas? ¿Será alguna de aquellas? Vamos a ver... Upi... 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 Mmm... Por aquí no... What? Upi... The Princess Gamer... Aquí tienen que dar sus cositas... Y su espíritu... Vamos allá... No... No ha salido el espíritu... Uou... Uou... a ver, esto no puedo volverlo a poner ay malpico, coño porque ahora me ha dado pos a coger esas cosas ¿no ha hecho? a ver esto aquí no princess game me entierra hay un árbol por aquí porque le pongo un cofrecito por un momento pensé que no iba a haber nada por si lo ha dejado ahí pero igual la mató y se ha desconectado voy a hacerme rápidamente un cofre y le voy a poner ahí sus cositas tampoco había nada así, esta armadura es mía no había nada hay pico de diamante este solo esto ya no es mía esto no es mío vale tierra fuera a ver porque ah, porque esto es tierra uño de la madre tío así así se ve mucho ahora necesito dos más por si acaso esto es ser buena persona tía vale riqui atrás riqui cuarto para acá ahora cofrecito esto fuera así vale vamos a ponerle un cofre y que estén sus cositas ahí a ver y aquí si veis los vídeos de Princess Gamer y pregunta quién le ha dejado esto pues decirle lo voy a dejar aquí favorito este favorito no tengo ni idea el pico de diamante esto, esto la norma esa es mía la pólvora la antorcha las vallas creo que no son mías bueno, creo que sí la pluma esto, esto la carne esa me la dejo la madera este cuarto es mío voy a dejar la espalda esta por si acaso y ya está y ya está no sé lo que habrá pasado para que te decían mueres y dejas ahí un pico de diamante no sé no sé si me vuelvo a encontrar una tumba de Princess Gamer me quedo las cosas, eh así de claro lo digo vale titan tampoco me habla no sé si es que no me leen o que pasan de mi puto culo pero ya me estoy empezando a cabrear un poquito no hay la misma ¿qué pasa? aquí la gente mata mata el dragón ¿cómo mata el dragón? ¿cómo mata el dragón? saca la polla y fiesta para todos no hay nada más aquí tampoco tienen cofres grandes o sea, no tienen nada no tienen nada en sus casas solo yo, ¿no? tienen mierdas OP pero no tienen material para hacer esas cosas en su casa llamadme loco si queréis pero no le veo yo lógica a esto yo que he estado poco tiempo bueno poco tiempo consiguiendo armaduras y mierdas de esas chetas pero si veis mi cofre se puede intuir todo lo que he conseguido pero si veis el cofre de esta gente no se entiende cómo cojones están tan overpower never user vamos a ver vamos a ver aquí copa muy buenas pero por lo menos aquí hay un stand de remaduras a ver lo que no entiendo es porque nadie tiene el cofre grande tío puede ser que lo tengan escondido como Manu, ¿sabes? como Manu que lo tiene escondido y ya está y por eso no lo encuentro que yo espero que sea eso porque aquí ni siquiera tienen montado la mierda esta de a ver esto esto porque está montado así ya está aquí y ya está, ¿no? la última oportunidad yo voy a ir tirando el nether yo no, pero bueno por lo menos ha hablado por lo menos ha hablado a ver, pues me voy a ir al nether tío tengo la maldita lágrima del Manu pero la que me falta la va a tener que conseguir la mano a ver, ¿dónde estoy? porque por aquí había un portal por aquí aquí a ver si he ido regenerando el nether se generan ghast, tío porque no había conseguido o sea, no he visto yo cosa más complicada, macho o sea, me encuentro más por expedición me encuentro más esqueletos negros que ghast y luego está esta fortaleza que genera bichos a punta pala, tío aquí abajo no me muero no, esto no me la quita la tía es que creo que va a tener que empezar a matar zombies, tío no, esto no puta lágrima, tío llevo sin exagerar sin putamente exagerar hora y media solo buscando gas no matándolos y que me dengan no, no buscando gas hostia puta, tío hostia puta me voy para mi puta casa, macho me voy para mi puta puta casa solamente me falta morir aquí, tío y que pierda las cuatro lágrimas joder de hecho os voy a decir de que seguramente haga cortes al principio del vídeo porque he estado veinte minutos haciendo lo mismo que en el vídeo anterior y pues para hacerlo para no repetir pues habrá algunos cortes de de yo buscando por el nether y cosas así porque esto ya lo mostré os mostraré también espero no cortar el rapiñeo que he estado haciendo por las casas y vale 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 tengo que sentarme tío tengo que sentarme lo primero todo al cofre todo al cofre todo sin excepción todo hasta la mierda esta ya estoy en la camita el titán tío que es tiene un miedo que tiene un miedo a la noche vale ya está si no si vale ok lo que quiero hacer el punto cristal este necesito cuatro ojos dendel ojo cuatro ojo dendel perfecto tres seis siete ojo dendel catorce veintiocho cristales aquí pues está horneando el resto creo veintiocho cristales cuatro lágrimas cuatro lágrimas vale los cristales tienen que estar aquí bueno aquí treinta y uno perfecto vamos a hacer el tinclavo este hacemos creo que así 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 y así vale tenemos cuatro de estos ok como estoy de armadura estoy bastante jodido estoy bastante jodido vamos a que las armaduras cojo esta a ver me cago la leche así que este también está jodido y bueno como no están encantados puede ser así así y así perfecto está más de la mitad fenomenal vale siguiente necesito lógicamente comida lógicamente necesito comida vamos a ver comida 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 no tengo comida o no veo la comida aquí hombre aquí un stack de comida perfecto necesito para atacar para atacar vamos a usar la llave espada que se llama Furry y el shuriken que son llamas eternas por si acaso vamos a usar un arco me va a caer un de rompibilidad poder esto vale este arco está bien y flechas flechas 28 ok necesito materiales de construcción materiales de construcción que es lo que más tengo vamos a ver pues me he dado de esta vale materiales de construcción materiales de construcción vale me estoy viniendo arriba y me faltan otras cosas antes de poder partir vamos a poner esto así perfecto esto para acá que no me hace falta así bien necesito ser los putos teletransportadores la forma de tronar los putos teletransportadores welcome to abyss al crash eso esos tuyos serán de mace vale teleport los teletransportadores teletransportadores necesito esto cuarzo 1,2,3,4 pilares de cuarzo me da jugar vale tengo aquí un pilar vale esto es vale da igual cual el bloque de cuarzo vale vale estoy viendo aquí una marca espero que si no sea yo no sé es que no sé cómo salen los jugadores en el este pero es que en el minimapa jota ah es mi caballo vale a ver vale tenemos esto joder los trueros tío voy a coger el pico de con fortuna me he abandonado la partida la he liado y se marcha eficiencia fortuna este es el pico para que me dé más cuarzo malvado 20 solo vale y esto así aquí tenemos seis seis uno dos tres cuatro seis faltarían dos faltarían dos faltarían dos ahora tengo que faltarían dos cristales de estos pero los cristales se hacen con ojos de estos y estos se hacen con perlas de estos entonces necesito un portal de estos en el y otro portal de estos en casa por lo tanto necesito dos cuatro se han visto cuatro para los portales y luego uno y uno para para las piedras para las piedras linkadoras aparte de eso necesito polvo de blaze bueno tengo las barras esto me da dos cada una que quiero más tengo en el horno aquí así perfecto así 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 entonces ya hemos dicho cuatro para los portales y una y una para esto y si no me equivoco esto se tiene que quemar junto con esto y esto vale que se vaya quemando mientras necesito cuarzo vamos a mirar si no tengo más cuarzo por aquí que igual no lo he cogido puta cuar vale no tengo cuarzo voy a tener que ir a coger cuarzo llevo el pico de este en este pico me voy por allí me pongo esto en la F y me pongo esto aquí vale va a ser rápido que no me tienen que encontrar el maldito cuarzo que mira que he estado yendo mientras buscaba el gas voy a bajar por aquí mientras buscaba el gas he encontrado un mogollón de cuarzo que no he cogido porque me pareció irrelevante pensé que no me hace falta vamos a poner la comida aquí porque estoy quedando ya escaso de alimento tengo que decir que estoy OP en cuanto a ataque pero estoy bastante eh como se dice justito en defensa porque no tengo ni una sola de las armaduras bueno tengo la más básica de todas las armaduras chachetas que hay que es la de la de acuamarina entonces vamos a ver aquí tenemos colletes de cuarzo ese le va a dejar vivo por si me caga cuarzo vale ahí tenemos cuarzo aquí perfecto cuánto te queda aquí tres y pico es que con la puta madre cabrón así me tiró me tiró la otra vez vale yo creo que con esto será suficiente ahora un gas también por aquí ahora así de free ahora que ya no necesito para nada 28 perfecto perfecto vámonos dónde está ese gas tío si puedo matarlo lo mato y le devuelvo la lágrima a Manu ahí está ahí está ahí está vaya me ha dado ahí está lagrimita la de Manu ya se la devolveré pues ahora estamos centrados en aquello pero mira al final cuando no lo busco aparece es que me cago en la puta tío me cago en los hacks de mierda vale me he perdido un poquito me he perdido un poquito pero como tengo unas marcas de muerte por aquí yo supongo que si voy por aquí si voy por aquí encontraré lo que viene siendo mi caminito lo que pasa es que ya está trabajado la pregunta es la habré trabajado yo y de coña esto no nada a ver y por aquí vale 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 yo creo saber dónde estoy si oh se oye un portal por ahí claro el mío ahora ya me he ubicado pero se oye un portal coño el tuyo vito tío desgraciado vale voy a guardar la lágrima que es la que hace que es la que le robé a Manu no le robé le pedí prestada solo que se me olvidó notificárselo a él ¿no? básicamente vale a ver esto por aquí esto por acá la lágrima la guardo podría poner esto esto lo quedo aquí bien what more what more what more what more si vale necesito dos de oro vamos a ver si tengo aquí tengo dos mira ni pensado tío vale esto 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 y esto y esto vale vamos a ver lo primero no me acuerdo la estructura vale marco esta estructura así pongo dos aquí y pongo así así vale no se estaquea tengo un portal y así tengo otro portal perfecto vale uno para ir y otro para volver me voy a quitar este pico bueno si este no me lo va a llevar a aquel sitio bueno si igual si me lo llevo por el tema que tiene eficacia tengo otro pico por aquí este me voy a ir arriba un segundo voy a combinar el pico bueno con el pico que no tiene nada para 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 arreglarlo un poquito no el de toque se va no este tiene 371 se lo pongo así tiene 560 y mantiene sus cositas no pues una mejora ya vale entonces aquí doble puerta vale estoy usando el de toque de seda vale 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 es que no sé si se pueden quitar los los bichos esos no lo sé a ver si hago así fenomenal vale voy a poner uno aquí y el otro aquí no 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 uno solo uno solo uno solo vale 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 yo quiero cuando use el portal del nether quiero aparecer aquí mirando para allá a ver lo marco aquí botón derecho el cristal está un linkeado primero voy a quitar eso si es botón derecho vale el cristal está linkado vale y se ve el linkeo vale este cristal me lo tengo que llevar al nether al nether me lo tengo que llevar y este lo tengo que linkar en el nether es que tengo que hacerlo bien porque si no pierdo todo lo que tengo en este cofre en este entonces este linkado este lo tengo que poner en el pedestal del nether y este lo tengo que linkar en el nether vale bien hasta aquí bien hasta aquí bien vamos para allá me voy a la casa me voy a la casa de mano a la casa de mano ¿por qué hago esto? porque si mato al dragón y me piro o sea y hago lo que se supone que tengo que hacer para continuar pierdo todo lo que está en el bloque de síntesis las recetas y todo lo pierdo todo pero si voy al nether al nether y no me tiro por el pozo o sea si uso el teletransportador o muero se supone que no pierdo nada se supone la mejor forma de saberlo es cuando me metan el n cuando me metan el n ver como tengo el drive es que lo tengo a cero voy a intentar subir el drive a uno por lo menos para porque si baja a cero es que le hemos cagado vale vamos a ir aquí al n vale esperemos que no sea que no sea por atravesar este portal este es el que tengo que linkar ¿verdad? sí vamos allí vale parece que no ha pasado nada parece que no ha pasado nada pero yo me tengo que hacer aquí una base tampoco va tampoco tiene mucha eficiencia aquí ¿eh? vale así fenomenal 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 y fenomenal bien, bien, bien esto ya está esto ya está aquí pongo este para ir a mi casa ahora cuando me teletransporte desde mi casa quiero aparecer aquí así que sí botón derecho perfecto y ahora aquí tengo que poner este creo que se pone con botón derecho bien perfecto me teletransporto a mi casa ¿por qué no? no me teletransporto tío ¿por qué coño no me teletransporto? vale no lo entiendo no me deja teletransportarme este va aquí no no tengo limpa casa frigo le he cagado la he cagado tío pero es que habéis visto que no me funcionaba no me funcionaba bueno me queda el plan B me queda el puto plan B el puñetero plan B ¿dónde está el pozo? ¿dónde está el puñetero pozo? aquí pero ¿cómo sois así de pesados? tío ¿cómo sois así de pesados? y aguantad dos hostias ¿eh? bueno uno vale ¿puedo intentar matar al dragón? sí venga va sé que lo estáis pedindo deseando tío vale bien se generan los cristales los cristales no se generan las miedas estas yo voy directamente para arriba vamos este en F como bajo no sé me tendría que haber traído un puto cubo de agua rápido que viene el dragón listo perfecto listo listo vale 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 no 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 vale vamos rápido si hubiese hecho estos puentes antes de invocarlo hubiese sido todo más fácil ¿no? pero como sois gilipollas ¿eh? ¿dónde coño? pues no tengo caída de pluma ¿eh? vale el arco ¿dónde está el arco? aquí no vale toma hostia perfecto perfecto ¿de ti? madre mía no tira el veneno hijo puta abajo perfecto bien ¿dónde estás? caerme es muerte vale 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 le veo por el minimapá quiero que se quite eso tío vale arco vale arco vale tengo que bajar de aquí tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí no puto no hay agua no hay agua no hay agua en ninguna parte tío vale 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 no no come come vale plan B plan B plan B baja 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 corre corre abajo vamos 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 vale uff uff fuas vale queda ese por suerte son bajos y tengo semi muros hechos vale vamos 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 coño no vale uff cambiamos por esto vamos ahí vale 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 perfecto 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 vámonos bien lo traspaso lo traspaso cual queda quedaba uno por aquí que no llegaba con el arco no ya está no están todos what hijoputa me cago en la leche no vale abajo abajo otra vez eso echando ostias vale perfecto come bien ahora ya estamos listos ya estamos listos mierda madre mía madre mía fuera no veo un pistacho tío hijo puta tío dónde estás allí toma ostia no 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 que he caído vale vale pues primero de que no se está curando mierda tío estos son un poquito más largos vamos vamos venga venga al centro venga al puro centro joder con tirar mierdas de estas no nos enfadéis vosotros no nos enfadéis vosotros corre vamos vamos fuera fuera vale vale le quito bastante con esta espada eh toma fuera coño a ver magia hielo va a hacerse daño corre 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 vámonos uh he dado un enderman con un shuriken en teoría en teoría eso no se puede hacer de afuera vamos uff ahí arriba está ese cabrón vamos vamos al centrito al centrito al centrito llegamos no me queda una me queda me queda una hostia y no me la juego la hostia que le queda se la doy con el shuriken ahí está a tomar por culo a tomar por culo vale 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 plan B plan B 24 por allí venga esto también esto esto también el pico el otro pico el este no te crashees no te crashees por dios se me ha crasheado el juego se me ha crasheado el juego se me ha crasheado el puto juego se me ha crasheado el puto juego y estoy contra el reloj porque estoy lanzando las cosas por el portal para eh que aparezcan en el spawn y me suicide y así no no pasa nada para que tirar la espada así tendrá que haberla convertido en llavero y tirar el llavero porque no quiero perder las cosas de del kingdom house vamos no me digas que tengo se me ha subido tío me cago en dios porque es que entre todo no quiero perder bueno si no quiero perder las cosas que tengo en el kingdom house tampoco quiero perder las escamas de dragón que he conseguido pero esta puta mierda se ha crasheado y el tiempo en el spawn sigue corriendo tío sigue putamente corriendo y me tengo que suicidar tengo que ir al portal del nether a atravesar la casa de manu no 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 voy a hacerlo muchísimo más rápido voy a hacerlo muchísimo más rápido vamos déjame entrar déjame entrar por favor vale sigo aquí arriba muy bien esto aquí la llave no la tengo a ver vale la llave no la tengo tiro esto tiro esto el resto me apela venga reventarme hijos de puta vamos reventarme perfecto reaparecer aparecer aparecer en mi casa rompemos la cama guardamos la cama vamos 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 que buena leche tío que no tengo los zombies puestos no tengo los zombies puestos no hay forma hay un esqueleto vamos revientame hijo puta perfecto solo quitas un vamos mátame bien bien hecho bien hecho vamos vamos puta bien bien una más perfecto reaparecer bien bien aquí bien vale veamos las escamas mi armadura me digo que no esta es la llave tío he perdido la llave no la llave está aquí vale la armadura las escamas los linkeadores ya está el resto no me importaba creo creo que el resto no me importaba vale eh uff 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 vale eh el suriquen está aquí vale aquí F bien voy a mi casa digo a casa de Manu muertes controladas y tan controladas y tan controladas macho que es eso tío que es eso tío vale vale bien fuera eh y por aquí que me estoy poniendo me estoy emocionando y tengo que terminar el vídeo tío que solamente este trozo del vídeo son 35 minutos y quiero poner la batalla de dragón íntegra que ha sido bonito lagaso bonito lagaso tío bonito lagaso tío tengo la la o sea bueno vamos a hacer fusión no puedo ninguna solamente tengo nivel 1 tío y solo a partir de nivel 3 bueno de nuevo para allí a ver si me deja pues ya estaba al lado no sé por qué coño me ha hecho eso la verdad es que estoy contento eh la verdad es que estoy contento bueno si voy nadando no pasa nada mira la flecha que maja oh tío ahora vamos quiero llegar a casa quiero llegar a casa espérate que quiero quitar esto también vale ay macho quiero llegar a casa comprobar que tenga todas las cositas en su sitio y con que sea así yo creo que me ofrezco un like porque todo lo que ha matado el dragón ha perdido sus cosas del kingdomhash menos aquí menos aquí yo eh que he tenido ahí una inteligencia absoluta oh, tío le he pasado mal adiós la casa de mano os imagináis he tenido ahí zona de portales lo que me sigue molestando es el portal de de Len que no que no me ha dejado teletransportarme a casa tío eso me ha mosqueado mucho por suerte tengo los links que los dos links me llevan al end pero es que igual no funciona entre dimensiones igual es eso igual entre dimensiones no funciona lo cual es una putada lo cual es una putada pero bueno lo único que puedo llegar a perder es un 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 bloque de portal es lo único que puedo llegar a perder pero que no funcione entre dimensiones es una tremenda mierda pues claro más núcleo de todos sus portales a al overworld bueno, aquí la verdad recetas las recetas están las recetas están y los materiales están vámonos vámonos, vámonos, vámonos a ver, uso de esto vale, se hace como normal se hace como normal a ver si tengo todas así efectivamente toditas toditas venga ya lo tenéis y bueno chetisimo ya la siguiente vamos a ver uso de esta tengo esta tengo esta tengo que ir a por a por esta que se hace con armadura sierna y nether stark que tengo una pero no tengo cabeza bueno, si tengo que invocar a otro así que igual hacemos esta armadura en el siguiente capítulo bueno, no sé si haremos todas o por lo menos conseguir las estrellas que las pienso robar porque la gente las ha estado ha estado duplicando las cabezas y yo desde que llevo jugando no tengo ni una sola aunque por mi cuenta intentaré hacer una estrella de spawner y a ver si funciona así que lo dicho chicos like favorito dejad un comentario si queréis suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de locura craft adiós chau 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 chau